Música, color y diversión en la combinación perfecta de la segunda versión de Color Rune en Medellín. La carrera más divertida del mundo hizo madrugar de nuevo a los amantes del deporte y la felicidad a un baño de color. Estas son las de verdaderas fiestas más, que no nos gusta el deporte, pero para una cosa hasta así nos animamos. Música, la carrera reconocida por la particularidad de no ser competitiva, tuvo como propósito celebrar la salud, la felicidad y la personalidad e integración de los participantes que salieron a pintarse cada kilómetro con un color diferente. Música, esto es lo mejor que hay, estamos pasando muy bueno, somos la gente más feliz del mundo que se puede decir. Música, niños, jóvenes y adultos vestidos de blanco ocuparon las calles, corrieron e incluso bailaron haciendo paradas para recibir sus dosis de color. En el mes de noviembre y como una de las mejores formas de recibir la Navidad, se tendrá a The Color Rune Nocturno. Música, esto es lo mejor que hay, estamos pasando muy bien, estamos pasando muy bien, estamos pasando muy bien, estamos pasando muy bien, estamos pasando muy bien.